Vos sabés que en las imágenes de tu llegada, creo, una de las primeras notas que da en Alberti, en los inserts de Yoga Sport, hoy me detuve en eso, salí a Lavazén y Lavazén estaba hablando con Ortiz. Y Ortiz hablaba con Lártora y estaba Matías Suárez. Y se lo ve al marciano, Ortiz, el ex ciudadano, enojándose, o sea, como respondiéndole mal a Lártora, no mal, pero como diciendo, no, no es como decir, y Lavazén tratando de moliar entre ellos. Y era un entrenamiento, o sea, estaban hablando seguramente de posiciones. Sí, sin duda, por eso esas cosas sirven mucho para el técnico también, para corregir dentro de la cancha. Tener un jugador como Jorge, como el marciano, dentro de la cancha, con mucha experiencia, que acomode, es importantísimo porque en el momento del partido uno no está escuchando al técnico a ver qué te dice. Nosotros mismos dentro de la cancha nos tenemos que acomodar. ¿Necesitas que alguien te pegue un grito y te diga, che, loco? Claro, sí, despertate, o che, mirá la marca acá, o mirá cuando atacamos. Sí, es importante tener un técnico dentro de la cancha. ¿Es lo que les cuesta hoy por ahí? De eso, de que alguien pueda tener esa frialdad de meter el, bajarle dos cambios. Che, estamos ganando, che, para. Para manejar el partido, sí, hoy en día creo que no lo tenemos. Y no se hace mucha falta porque esos partidos, hay partidos en donde estuvimos desordenados, en donde decir, no, nos paramos todos acá, todos juntos, hasta que pasen mal momentos y esperar nuestros momentos. Porque creo que el fútbol es eso, es momentos. Sí, o ver, entonces. Sí, son momentos. Porque no está el jugador o porque la situación los lleva a que la mente no... Sí, creo que no está el jugador ese, que sea el que nos ordene. Lo noto un poco más en Fede, en Ertora, que bueno, él tiene el carácter, pero después quizás somos muchos, somos de poco hablar, muy casados, tímidos. Y te acordé vos, aparte. Lo hablábamos con Miguel Martín. Sí, somos chicos también. Lo hablábamos con Miguel que decíamos, vení para esto. O sea, a Miguel le decíamos eso. O sea, vos vení para esto y le mentí. Lamentablemente tuvo una lesión. Y futbolísticamente le cuesta la pena. Pero Miguel, bueno, Miguel lo podría hacer porque es un chico con mucha experiencia, que conoce el club y tiene muchos recorridos. Y...